Tres colombianas se toman el escenario en el Teatro Luis Poma de Metrocentro San Salvador. Llegaron de Suramérica para divertirnos con sus ocurrencias en el Festival Clown 2016. Un evento que reúne a 35 artistas de 9 países, quienes envían un mensaje. El arte puede cambiar el mundo a través de la risa. El espectáculo de estas artistas se basa en situaciones de la vida real adaptadas a la comicidad. Queremos que el arte del clown se riegue como posibilidad artística para los jóvenes, para los adultos, para los niños, porque reír es un antídoto contra el dolor. Uno de los actos que más arrancó carcajadas fue cuando Claudia bailó de forma jocosa con un vestuario peculiar. Requete feliz, maravillada que existan este tipo de espacios requete maravillosos para encontrarse en pos de eso que es tan bello que es sonreír. Otro punto con el que se ganaron los aplausos del público fue la simulación de un partido de fútbol. Una participó como árbitro, otra como pelota y la última como jugadora. Supremamente feliz porque de todas maneras es la primera vez que visitamos Centroamérica. La gente se divirtió a lo grande y todos coinciden que estos espectáculos deberían hacerse con más frecuencia. Muy bonito, verdad, estas obras pues es de apoyarlas, verdad, ojalá que esta sala pues estuviera llena. Que me encanta que hayan estos espacios para que podamos venir a reírnos, venir a alejarnos un poco de lo que está viviendo toda la gente a diario. Atilio Urias, Código 21.